Vamos a hablar, hablaste de obras, y sin lugar a dudas una de las obras importantes es la que se espera, en algunos lugares ya nos está esperando, ya se está realizando, en otros todavía seguimos esperando, de la Ruta Nacional Nº 22. Bien, la fecha de la audiencia pública es para el 31 de agosto. Los municipios están expectantes, Emiliano, a vida cuenta de cuál será el proyecto que presente Vialidad Nacional. En realidad se está presentando, hay que ver las objeciones. Exacto, es más, hay que ver qué cosa quiere cada uno de los municipios en este tramo, que es desde JJ Gómez hasta Cervantes, qué quiere cada uno de los municipios, bueno, cuál es el proyecto que presenta, tenemos por allí las voces para que ustedes las escuchen, pero un dato muy importante es que todavía pueden presentarse e inscribirse aquellos que quieran participar y exponer allí, el 31 de agosto, en la audiencia pública. La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, ratificó la fecha oficial para la audiencia pública por la 22. Será el 31 de agosto y el procedimiento implica la apertura de un registro de expositores, que luego expondrán ante el auditorio durante cinco minutos. La audiencia pública que forma parte de la evaluación del estudio de impacto ambiental de la traza de la Ruta 22, desde Cervantes hasta JJ Gómez. Esto se va a realizar en General Roca unos días antes, aproximadamente la semana que viene o la siguiente, estará disponible el registro de inscripción para las personas que quieran exponer su opinión al respecto, participar en esta audiencia pública y este registro va a estar disponible en la delegación de la Secretaría de Ambiente en General Roca y también en la delegación de la Secretaría de Ambiente en General Fernández Oro. Es muy importante la participación de los vecinos para que emitan su opinión, por cuanto todas las opiniones, si bien la audiencia pública no es vinculante, muchas de las opiniones se tienen en cuenta luego tanto para la evaluación técnica como para el dictamen legal. En caso de dictaminarse en forma favorable, Vialidad Nacional y la empresa que ya tiene adjudicado el tramo Cervantes JJ Gómez podrían iniciar los trabajos que actualmente se encuentran paralizados por orden de la Justicia Federal. En tanto, desde los municipios que cuestionan el proyecto aseguran que desconocen cómo quedará la obra terminada. Nosotros tenemos un modelo que hemos presentado y que queremos que también sea analizado y que se ponga en el tapete a analizar si realmente es conveniente el proyecto que tiene Vialidad, el proyecto que tiene la ciudad de Cervantes. Lo que sí entendemos es que la Ruta 22, tal cual está hoy, por lo menos en nuestros accesos, no puede quedar así, es muy peligrosa. Hoy por hoy, si Policía de Río Negro no está con caminera ahí sobre la ruta, nosotros no podemos ni ingresar ni salir de la localidad y mucho menos cruzar a los barrios. Así que la verdad que estamos con muchas expectativas. Sabemos y entendemos que tenemos que hacer algo en esta ruta, que es una ruta muy transitada y muy peligrosa. Queremos que se elija el mejor proyecto, queremos tener participación en la audiencia, queremos ser escuchados, pero lo que sí me parece muy importante es que por lo menos vamos a saber cómo pretenden que queden nuestros accesos, cosa que hasta el día de hoy no sabíamos. Vialidad Nacional presentará en la audiencia pública todos los detalles sobre la obra, algunos de los cuales se conocieron públicamente esta semana a partir de la difusión de un video sobre la futura autopista.